Vaya mierda tío, se han pasado Venga, más perros Pues se han pasado tío, se han pasado ¿Dónde caemos gente? La gente está fumada Es que me mata de una, es que me mata de una No voy a hacer spoilers y tampoco voy a mentir Este DLC me decepcionó ¿Por qué hay como tres tipos de perros repetidos? ¿Por qué están las mismas langostas? ¿Los mismos cangrejos? ¿Los murciélagos? ¿Incluso los mismos bichos de la plaga que en el juego base? Y todo me mata de un par de golpes Que con otros enemigos, pues es una molestia Pero aquí es una sentencia de muerte Varias de hecho Esta expansión le da un giro al juego Haciendo que todos los enemigos sean Servientes sacerdotes católicos Porque reparten más hostias que la misa de los domingos Es dificultad artificial Es el diseño de los juegos de From Software Llegando al más absoluto límite Y empezando a romperse Elden Ring ya era un juego completo Probablemente el juego más completo que he probado La cantidad de contenido que tiene es absurda Y sin embargo los mayores problemas que tenía con él Eran cosas como el daño desquiciado Lo que hacían algunos enemigos hacia el final del juego Algunos movimientos demasiado rocambolescos Recargados Y lo mucho que se reusaban algunos diseños Este espíritu ulcerado es un mini jefe Que está chulo la primera vez Pero no tanto la número 12 Que aparece en el juego base Así que imaginaos mi sorpresa Cuando vi aparecer a No os lo vais a creer La número 13 Mi razón número 13 Este juego no necesitaba un DLC Si metes una expansión Y ya no necesitas rellenar espacio Que menos Que esforzarse en hacer Que el contenido nuevo sea Bueno Nuevo Ahora súmale la enorme subida de dificultad Y ahora súmale la optimización Que hace de tu PC Un radiador improvisado Pero sobre todo No me gustó esta escalada Que ha culminado Aquí Es demasiado Si Malenia Espada de metanfetamina Tenía un ataque infame Imaginaos como es Que casi todos los jefes Tengan un ataque parecido From Software Se ha centrado demasiado En hacer los jefes Con los movimientos más barrocos Y las pausas más artificiales Más absurdas En mitad de los ataques Para pillarte de una forma Incómoda Ya llevamos 15 años De escalada En la fórmula Souls No quiero monstruos Más rocambolescos Que derrotar Con cada vez mejores reacciones Quiero revivir Esa sensación De tener que sacarme Las castañas del fuego Para encontrar Una estrategia Que me permita sobrevivir A este encuentro Y sí Aprenderme los ataques Entra ahí Pero es más Y una parte enorme Se pierde Cuando la barrera De entrada Es saber exactamente Cómo esquivar La estocada Quíntuple Con tirabuzón doble Para que no te roce El meñique del pie Y te mate instantáneamente Sobra decir Que estaba atascado Allá donde iba Había un jefe Que me jodía la existencia Nada más entraba Como Infojobs From Software Se ha pasado Y no hay quien les critique Porque salen Cuatro matados De debajo de las piedras A decirte Que te jodas Que no entiendes Que menos hacer la colada Y más practicar Tu estocada Cuando llevas Más de dos párrafos De pura exageración En contra del estudio Igual te das cuenta De que es momento De parar un poquito Y ver qué está pasando Aquí realmente Este DLC Me decepcionó al principio Al principio Pero resulta que esta expansión Hace una cosa Que no pensé Que nada podría hacer Nada iba a volver A capturar la magia De Elden Ring El juego base Ni siquiera From Software Su siguiente juego No iba a ser De mundo abierto Ni de fantasía De hecho Y este es un título Tan inmenso Que nadie les ve Haciendo nada parecido En el futuro cercano Desde luego Que hicieron algo parecido En el futuro cercano Este DLC Es absurdo Igual que Animal Well Miraos ese vídeo Y el propio Elden Ring Parece hecho Para arrancarle la columna A los críticos No porque no les vaya a gustar Sino porque jugar A un juego así Con prisa Es trágico Estuve streameando Esto en el canal Y bueno Estaba bien Pero tenía el estrés Continuo de pensar Mierda Cada vez que la palmo Estoy más lejos De sacarme el vídeo A tiempo Creo que no hay Peor actitud posible Para esto Todo dio un giro De 180 grados Cuando dije ¿Sabes qué? Me voy a quedar Toda la noche jugando Y a donde llegue He llegado Y exploro Y de repente Abandono mi zona Y paso a otra Y a otra Y cuando me quise dar cuenta Literalmente estaba amaneciendo Y volví a estar enamorado Del juego Y lo volví a hacer Al día siguiente Os aviso No lo he visto Todo, todo, todo Pero he visto Mucho Pero lo que es mejor Lo que he visto Me lo he podido tomar Con calma He tenido la suerte De poder dedicarle El cariño que quería Así que hablemos De la decepción inicial Cuando entré al DLC Me hubiese gustado Ver cómo se aprovechaba La oportunidad De llevar el juego En otras direcciones Otras direcciones Que potenciasen Aún más Lo que me fascinó Del juego base Porque los Souls Incluyendo el Den Ring Tienen un problema intrínseco No se pueden replicar Las sensaciones Que los hacen especiales Haciendo lo mismo Una y otra vez No es como nuestro meme favorito Abandona mi zona Claro Pero las cosas que definen Estos títulos Son en gran parte Sorprendentes Cuando pienso en el género Son juegos que sorprenden Y aterran Y para hacer ambas cosas De forma consistente Hay que reinventarse Por eso No me gustó Ver a estos perros Otra vez Pero en este caso Creo que los árboles No me dejaban ver el bosque Como cuando la cámara Se atranca En un plano superficial Sí Hay cosas que se repiten Pero en el gran esquema De las cosas Shadow of the Earth Y revitaliza Elden Ring Parece que sencillamente Va a ser un ascenso Desde el juego base La conclusión lógica De su progresión Pero cuanto más juegas Más te das cuenta De que en realidad Es un camino alternativo Me supo mal Los rococó de los jefes Pero me maravilló el DLC Y no son incompatibles Personalmente Me hubiese gustado Más desafíos estratégicos Que sencillamente Complicar los movimientos Pero por A o por B Me da la sensación De que buscar tácticas alternativas Se recompensa especialmente Aunque fuese por causas Que no hubiese querido Shadow of the Earth Tree Lleva la fórmula Que conocemos Hasta el límite Se empieza a notar La fatiga No del estudio Sino del marco En el que opera la saga Consigue volver a hacer Que arquetipos familiares Como el castillo decrépito El laboratorio turbio Y el bosque Jodido Sigan siendo interesantes Y sorprendentes Pero es casi un milagro Que lo consigan Los jefes Llegan al límite Del absurdo Los combos Parece que no paran Está peligrosamente Cerca de la exageración Pero precisamente por eso Se te recompensa Por buscar otras Perspectivas Y aquí llegamos a una parte Un poco rara del vídeo Porque mi opinión Con el DLC Es muy positiva Pero de sentimientos Encontrados ¿Veis como he argumentado Que la enorme dificultad Siempre se puede circunnavegar Si exploras Y pruebas constantemente? Esto en realidad Esto en realidad no es un sello De identidad Tan exclusivo De este estudio Hablar de los juegos De Frontsoft Es complicado Porque no es que La cultura contemporánea De videojuegos Esté relacionada con ellos Sino que son prácticamente Un muro de carga Depositamos tanta confianza Y tanto respeto En este estudio Que nos implicamos Muchísimo Con todos los aspectos De sus juegos Si hay una dificultad enorme Nos esforzamos Durante horas Y horas Para superarla Muy pocos estudios Tienen este privilegio Y desde luego Es un privilegio Que From Se ha ganado a pulso Durante más de década y media Pero lo que ocurre con esto Es que le damos Tanto crédito a estos juegos Que la frontera Entre lo que estos títulos Nos ofrecen Y lo que realmente Estamos ofreciendo Nosotros como audiencia Se desdibuja Muchas de las fortalezas De la saga Se pueden atribuir En realidad A su comunidad Pero sería injusto Decir que Frontsoft No se ha ganado Esa comunidad Es raro Cuando miras un juego Con ojos tan favorables Lo que en otro título Podría verse como un error flagrante Aquí hay que pararse a pensar Si en realidad Es una excelente decisión de diseño Que no comprendemos Hay un cierto misticismo Con Frontsoft Si le extendiésemos Esa consideración A otros juegos ¿Quién sabe Qué otras sagas Tendríamos como obras maestras? ¿Y sabéis qué? No me parece mal Creo que el legado Más significativo De los Souls No es ningún elemento De diseño Ni siquiera una filosofía Sino un sentimiento Infundir un profundo respeto Por el medio Un respeto que ya teníamos Muchos Pero un respeto Que se ha vuelto Cada vez más mainstream Replantearnos Si las decisiones Que pueden no gustarnos Inmediatamente Pueden ser En última instancia Las que nos brinden Una experiencia valiosa Que en su momento Ni se nos ocurrió pedir Es en definitiva Una confianza Que se han ganado Esa confianza Abre la vía Al diálogo Con la obra Y en ese diálogo Ponemos tanto de nuestra parte Que si eres fan Siempre vas a encontrar La forma de ver bien El conjunto No sé si es una de esas obras Que nos devuelve Tanto como pongamos De nuestra parte O si ya ponemos Tanto de nuestra parte Que haga lo que haga El juego Siempre encontraremos La forma De que nos merezca la pena Y teniéndose en cuenta Sí que estoy de acuerdo Cuando se dice De vez en cuando Que parece que FromSoft Se ha vuelto inmune A las críticas Soy el primero Que tiene ese sesgo En cuenta Y aún así Se me hace Muy difícil Saber si estoy siendo Demasiado Permisivo Con estos juegos Pero bueno Volvamos a las hostias Porque lo que sí es una exageración Es esto Ahora Tiene una buena razón de ser La expansión Es muy poco lineal Elden Ring Es un mundo abierto Y Shadow of the Earthry Es un mundo Muy abierto ¿Os acordáis de Margit? El primer jefe Tocho sirvió Para sugerir Encarecidamente Que si te frustra Este man Explores un poco Y vuelvas más tarde Más fuerte Con más herramientas Esta zona No te sugiere eso Prácticamente Te obliga a ello La nueva mecánica Del DLC Son los fragmentos Del árbol sombrío Con ellos Puedes obtener Bendiciones Que te suben El daño Que infliges Y reducen El que recibes Cada bendición Es en torno A un 5% Pensaréis 5 Vaya número ¿No? Eso no es nada Es una vigésima parte Y encima Por el culo Te la hinco Parece poquito Pero pensad Que un 5% De daño Más que haces Y un 5% Menos de daño Que recibes No aumenta Tu poder En un 5% Porque efectivamente Haces más daño Pero también lo haces Durante más tiempo Estas cosas Se multiplican Entre sí A efectos prácticos Cada vez que tienes Una de estas bendiciones Te haces aproximadamente Un 10% Más fuerte Tened en cuenta Que no es complicado Encontrar 6 o 7 ítems De estos Antes de enfrentarse Al primer jefe De hecho Puedes encontrar 10 de estos Antes de matar A ningún boss Lo que te da Para 5 bendiciones Lo que aumenta Tu poder total En más o menos Un 50% Que es mucho De hecho Hace nada Han sacado un parche Que encima Refuerza esto Ahora las primeras 10 bendiciones Que recibas Están ligeramente Potenciadas Precisamente Para abrirte Más posibilidades Al principio Y ya que estamos Sí se han nerfeado Algunas otras cosas Sobre todo En los primeros compases Porque aunque me haya gustado La expansión Voy a ser el primero Que admita Que hay cosas Con las que quizá Se han pasado 3 pueblos Pero efectos prácticos Lo que esto hace Es conservar La dificultad De las partes Más tochas Del DLC Pero abrir Aún más posibilidades Al principio Es decir Darte más herramientas Para lidiar con lo mismo Este DLC Premia muchísimo La exploración De forma explícita Y en ese sentido Se separa Del juego base Porque un pequeño Problemilla Que tenía Aquel juego Era que la exploración Molaba Pero nunca sabías Si ibas a encontrar Un objeto tremendo Para ti O algo que directamente Tu personaje No iba a poder usar Como especializarse En unos pocos atributos Es lo óptimo Lo segundo Ocurría más que lo primero Además como el 90% De la gente Encontraba el espadón De Guts Berserk Y basaba su identidad En él igualmente De todos modos Había alguna que otra Recompensa Que te serviría Si o si Como por ejemplo Los materiales De mejora de las armas Pero también era posible Conseguirlos de forma Ilimitada En la tienda En esta zona La exploración Es muy Pa arriba Pa abajo Siguiendo la clásica Tradición del estudio Prometen Mucho menos De lo que hacen En su momento Dijeron que el mapa Iba a ser Si eso Ligeramente más extenso Que el del Necrolimbo Y eso es técnicamente cierto Pero hay unas cuantas zonas Encima de otras Es mucho más De lo que parece Las áreas Siempre están ahí Fuera de tu alcance Tentándote a explorar Aunque sea para saber Cómo diablos bajar No es coña Una gran parte Del DLC Va de ver Es que el chiste Se hace solo Pero no quiero Igual que el juego base ¿Dónde caemos gente? Igual que el juego Que bien me he quedado Igual que el juego base Lo que es un pequeño Secreto escondido Se puede convertir En una zona entera Que da paso A otra zona entera Al principio opinaba Que sinceramente Hubiese preferido Una expansión Más pequeña Pero en la que Todo fuese nuevo Pero cuanto más lo pensaba Más me retractaba Porque estaba tratando A los enemigos A los nuevos enemigos Como el mayor Representante del contenido Y resulta que soy tonto Y tengo El cerebro de un mosquit Porque acotando más La visión Quizá hubiésemos tenido Algo más Inmediatamente nuevo Sí Pero resulta que En contra de lo que pensaba Sí Había que llenar Este espacio De alguna forma u otra Porque estas tierras Son contenido Y me parte el alma Hablar de los juegos En términos de content Hace que suenen Como vídeos de MrBeast Hola soy señor bestia Y quien sobreviva Al festival de la muerte De Radar Se lleva una MrBurger A donde quiero llegar No os voy a Spoilear las vistas Vale Pero a donde quiero llegar Es que madre mía Han metido algunos De los entornos Más interesantes De la saga Y recorrer estas tierras Es mucha parte De todo el tinglado Además Que ocurre Que si el juego base Tiene perros Aquí de repente No van a existir Frontsoft tuvo que llegar A un compromiso Para sacar adelante El DLC Y al igual que el man De tus DMs No me gusta el compromiso Pensé que esto Iba de poner Toda la carne En el asador Y eso es lo que han hecho Es solo que No era la forma Limitada En la que yo esperaba Que lo hicieran Pensé que aquí Todo iba a ser Más pequeño Pero más concentrado Destilado Pero no hay forma De destilar un paisaje Algo que me llevó Un tiempo entender Sin embargo Ese problemilla No es nada En comparación Con la frustración Que tuve al principio Me encanta El juego base Es tan razonable Cuando las langostas Te matan con su escupitajo De una ¿Cómo saben Que les tengo alergia? Pero el DLC Es aún más razonable ¿No? Porque prácticamente Todo te one shotea Salvo que no es así Lo que ocurre Es que tras dos años De tener a nuestros personajes Absurdamente fuertes Creo que nos esperábamos Llevar un poco De nuestra fantasía De poder a la expansión Al menos que El principio fuese fácil ¿No? Pero no Esta expansión Es un pico enorme De dificultad Porque está hecha Para que nuestras Builds más optimizadas Por fin tengan Oponentes dignos Me tocó volver Al juego base Y hacer los deberes Mejorar mi frasco curativo Encontrar las fuentes Renovables De piedras de mejora El talismán Que reduce A una quinta parte Del daño físico recibido Subirme el vigor Todo cuenta Por fin Vuelve a ocurrir Que todo cuenta Y es que el DLC Reaviva la fórmula De Elden Ring Sacándonos de malos hábitos Sin ser óptimo del todo Yo por ejemplo Me llegué a hacer Un cabrón tan fuerte Que podía sencillamente Cargarme a los jefes A lo burro Jugaba de una forma Muy unidimensional Y aunque era divertido Daño máximo Y todo eso Por el camino Dejé de lado Un montón de sistemas Se me olvidó usar Cosas como Las grandes runas Los perfumes Los consumibles Los comestibles Mejorar mi invocación Bueno A quien quiero engañar Mi lágrima mimética Ignoraba las resistencias elementales Los tipos de defensa Otras armas Otras maneras de jugar Si os digo que el DLC Alivió todo esto Eso es algo muy bueno Incluso me recordó Sutilezas como La importancia De no estar Todo el rato Fijando el blanco Son las cosas Que tienes que hacer Cuando se te pone Contra las cuerdas Hablando de cuerdas La expansión Me ha dado uno de mis momentos Favoritos del multijugador De los videojuegos Lo que es gracioso Porque estoy baneado Del online Puedo escribir Y ver mensajes Y fantasmas Pero no puedo invocar A la gente No rayarse No es que haya ido Por ahí arruinándole La partida a nadie Es por literalmente Haber metido hacks En el juego Pero hacks Para poder hacer Aquel vídeo largo Que hice en su momento Hacks para poder poner La cámara donde me diese la gana Y sacarlos Los planos recurso Sabía lo que me exponía Es sencillamente Que un día Se me olvidó Iniciar el juego En modo offline Y me detectó el sistema Lo que es una pena Porque para esta expansión Me hubiese gustado Poder invocar jugadores Y hablaremos de ello Más adelante Porque Shadow of the Airtree Te obliga a usar Todo lo que tengas A tu alcance Y lo que no tengas También Y hacer lo posible Y también lo imposible Si es que eso es posible ¿A qué me refiero? Son detalles como Por ejemplo Los nuevos tarros enormes Y las armas arrojadizas Las armas del juego base Por norma general Creo que son las que más daño hacen Mientras que las que te ofrece El DLC Tienden a ser más opciones especializadas Y sobre todo Más formas de aprovechar Las vulnerabilidades De los enemigos Por ejemplo Los tarros enormes Premian que explores Y encuentres manuales De tarroteniente Para fabricarlos Pero en ese sentido Lo que más me ha sorprendido Ha sido un nuevo tipo de arma Las botellas de perfume En el juego base Podías craftearte perfumes Que te daban un beneficio temporal Como no oler mal Y aquí eso sigue siendo cierto Pero además Puedes encontrar Estas botellas Que te puedes equipar Como armas Inagotables No consumen Ni recursos Ni maná siquiera Y creo que es una manera Muy tacita de decir Ey Aprovecha las debilidades Elementales De los enemigos Porque son una opción Asequible Para que puedan aprovechar Estas vulnerabilidades Los personajes Que no lleven Tantas stats de magia Como inteligencia Destreza O arcano Sobre todo porque Hasta ahora La mayoría de las armas Cuando infligían Daño elemental Solía ser daño partido Casi todas hacían Daño físico Y daño del elemento Que tocase Lo que limitaba un poco El explotar Las bajas resistencias Pero las botellas de perfume Son puramente elementales Son una herramienta más Que nos permite Estrategizar de otra forma Algo que desde luego Nos va a hacer falta Porque esa flexibilidad No va a salir tanto De los encuentros Es decir De los ataques De los jefes Por ejemplo Como de nuestras propias opciones Que traigamos A estos enfrentamientos Podría hablar también De otras adiciones Que sencillamente me han gustado Como el hecho De que han metido Las katanas grandes De Monster Hunter Hay movimientos Que me recuerdan un montón Pero son detallitos A donde quiero ir Es a la chicha De todo esto Elden Ring Acabó siendo un éxito Mainstream Pero es un poco Como el café Y los cigarros Me cago en todo Es un poco como el café Un gusto adquirido Sobre todo la parte De la frustración Porque eso tiene un matiz Como una casa Cuando empezamos En las tierras intermedias Allá en 2022 Y el soldado de Godric Nos hacía una traqueotomía Por sorpresa Bueno Como que lo aceptábamos Porque estábamos empezando Si veníamos con experiencia De los otros juegos Pero no teníamos Estas expectativas De arrasar con todo Pero dos años después Habiéndole hecho bailes De Fortnite A todo Dios Puede ser que nos haya Invadido la arrogancia Quizá estoy proyectando Pero es un poco Lo que opino Del discurso Alrededor del juego Que duela en el orgullo Es bueno Porque para empezar La cosa nunca fue de orgullo Estos títulos Han dado lugar A una comunidad Entera de no-hiters Y gente hardcore Y aún más antiguo La leyenda Siempre ha sido Una fanbase Muy específica Y afortunadamente Se ha ido expandiendo Con el tiempo Algo por lo que No podría estar más contento Porque siempre ha habido Una discrepancia Entre cómo son estos títulos Y cómo se habla de ellos En la comunidad Es una faceta muy interesante Aprenderse todos los movimientos De los jefes Y desmadejarlos Y la frustración De intentarlo 50 veces Hace que la euforia De acabar con el boss Sea increíble Lo entiendo Pero hay más que eso Hay una entrevista Muy famosa del 2010 Con Hidetaka Miyazaki Director del estudio De la que salió Una anécdota famosa Miyazaki estaba con el coche Cuesta arriba En medio de una nevada Y cuando uno de los coches Detrás de él Se quedó parado En la pendiente Empezó a resbalar Por suerte El coche que iba detrás De ese Empezó a empujarle Cuesta arriba Y ese a su vez Empujó El del propio Miyazaki Esa adversidad Hizo que todo el mundo Colaborase Para llegar sano Y salvo a casa Ese momento de cooperación Entre desconocidos Tan efímero Se quedó con él Mucho tiempo Quizá precisamente Por ser un momento pasajero Él mismo dijo Que quizá en otro contexto Serían amigos O se pelearían Y todo esto Queda reflejado En los propios juegos El Dark Souls original Cultivaba activamente Las conexiones individuales Y con la comunidad Cuando invocabas a alguien Era algo temporal Pasajero Si querías Podías agregarle Pero nunca sabías Si volverías a ver A esa persona Y cuando sanaban Las campanas en tu mundo Eso era porque Otro jugador en su partida Había llegado hasta ese objetivo No sabías quiénes eran Pero se te recordaba Que había otras personas Pasando por lo mismo que tú Los fantasmas que veías Eran también otros jugadores En tiempo real Y los mensajes Eran ayudas anónimas Que de nuevo Te arropaban como conjunto Es un caso muy especial Porque diferencia Las conexiones Que estableces Con la gente De tú a tú Y las que estableces Con la comunidad Pero valora muchísimo Ambas Es precioso Luego también está El PvP Que te deja ser Un absoluto cabrón Pero no deja De contextualizar Todo lo demás Los momentos de colaboración Se valoran mucho mejor Cuando no siempre Están garantizados Y encima con el tiempo Se han ido metiendo coliseos Para que la gente Se pelee de una forma Más deportiva Que hostil Aunque soy el primero Al que le flipa Invadir a la gente Todo se ha dicho No voy a fingir Que el multijugador Es una sustitución 100% del modo fácil O que de repente Compensa la falta De opciones de accesibilidad Pero sí ayuda a entender Por qué la dificultad monolítica Porque puedes invocar A otros jugadores Puedes usar la lágrima mimética Los bufos Todas las mecánicas A tu alcance Y deberías hacerlo La discrepancia Entre la comunidad Y el estudio Está en que se ha formado Una suerte de superstición Respecto a la intención De FromSoft No dejan de poner Las mismas mecánicas Una y otra vez Para que las uses Si has formado Un orgullo extraño Alrededor de no aprovechar Ciertos aspectos del juego Entonces no te sorprendas Cuando ignorar Estas facetas del diseño Te lo convierte En algo injustamente difícil Este DLC Es muy Muy duro Pero también es una lección De humildad Tras el subidón de ego De dominar el juego base Se enfrenta a la difícil tarea De reavivar la llama Y lo consigue Me parece Un excelente añadido A un juego Al que era Complicadísimo Añadirle nada Si te gustó Elden Ring Desde luego Deberías sumirte En esta expansión Pero no me sorprende Que vaya a ser la única Quiero ver al estudio Hacer cosas nuevas Mis partes favoritas De Elden Ring Son las mismas Que mis partes favoritas De Dark Souls 2 Cuando se atreven A llevarnos a terreno desconocido Cuando son más fieles Al espíritu Que evocan los juegos Que la rigidez De las mecánicas Que se concibieron para ello Este DLC Revitaliza Elden Ring Y hasta donde he visto Es inabarcable Y de una calidad asombrosa Pero también es arduo Y fatigado Es FromSoft Acercándose al límite Y llegando a nuevas cotas Pero también Ver cómo se acerca Cada vez más Ese límite Con esta expansión Creo que se han arriesgado Muchísimo a sobrepasarse Pero han sabido llegar A la temeridad Sin caer en la tragedia Ahora Si siguen en la misma dirección Quién sabe Dónde caemos La próxima vez Por suerte Se han ganado Nuestra confianza Como para saber Que hagan lo que hagan Encontrarán la forma De sortear las dificultades Que se les planteen O llevan sus juegos En una dirección Completamente nueva Pero que sea congruente Con lo que nos gustaba De ellos O consiguen hacer otra vez Lo imposible Y llegan a cotas Aún más altas A pesar de que cada vez Es más difícil Eso sí Va a ser graciosísimo Cuando el estudio diga Sabéis que Vamos a hacer otro juego De fantasía oscura Y nos lo metamos Por el culo igualmente Lo a hacer Lo a hacer Gracias.